Algunos salvadoreños que viajan al oriente cuando pasan por Cojute, hacen un descanso para degustar el jugo de caña. Y hoy en Contando Historias te queremos compartir el proceso que conlleva esta peculiar y deliciosa bebida. ¿Usted ya la probó? ¿Usted ya la probó? Las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Ella menciona que el producto es muy demandado. Como de aquí de Michapabas traen la caña, entonces aquí vendemos siempre caña y el juguito de caña. Y la gente le gusta bastante el juguito de caña, se vende bastante. La mayoría siempre pasan tomando su juguito de caña. El proceso es largo para obtener esta bebida. Además, se necesita mucha fuerza para que la máquina exprima y saque el extracto de la caña. Para sacar el jugo de caña, primero se raspa la caña y luego que se raspa la caña se muele. Pero antes del molero ponemos un mantel para que el jugo salga limpio. Cuando ya lo hemos molido, ya se puede servir. Lo ponemos a helar porque el jugo de caña tiene aproximadamente una duración de si se mantiene helado, unos dos a tres días. Si es en freezer, más tiempo. Entonces, esa es la manera en que nosotros preparamos para el jugo de caña. Esta peculiar bebida se puede combinar de distintas maneras y frutos, como el cliente lo prefiere. Sin embargo, las más reconocidas son... Hay juguito de caña con naranja, solo el juguito de caña. También el jugo de caña con agua de coco y el juguito de caña con piquete, que no debe faltar. La caña se cultiva en ese lugar, por lo cual ofrecen producto muy fresco. Por lo que hacen la invitación tanto a los salvadoreños como a las personas extranjeras que quieran degustar de este jugo. Prácticamente en las afueras de Santa Cruz Michapa. Aquí los esperamos y les atendemos, como les repito, con todos los productos típicos de esta zona. Ya que aquí cerca se cultiva la caña, entonces casi siempre tenemos cañita de cera pelada y el juguito de caña. Ronald y Fátima les atenderán de la mejor manera para que puedan compartir entre amigos y familiares. Nereida Enríquez, para Tele2.